Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy de Sierra Jota y bienvenidos a mi canal ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero que te estén pasando excelentemente bien Hoy te traigo un video sumamente interesante Vamos a saber ¿Quiénes de los actores de Daniel Bunk aún viven? Esos datos te voy a traer muy interesantes, pero antes me gustaría decirte que vayas a visitar mi página de Facebook, acá abajo te dejo el link para que vayas y visites, y también vayas a visitar mi Instagram para que detenes muchísimas cosas de las series retro, pero como te digo siempre me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia retro siga creciendo cada día más y después de la intro comenzamos En 1964 la NBC llevó a la pequeña pantalla las aventuras de Daniel Bunk el célebre explorador estadounidense Bunk tuvo que afrontar grandes dificultades en su papel de mediador entre colonos e indios en su lucha contra tramperos sin escrúpulos, ladrones de pieles y todo tipo de personajes indeseables Bunk vivía con su mujer y sus dos hijos en el recién colonizado estado de Kentucky su compañero de aventuras era el Indio Mingo entre los actores que participaron en esta gran serie estuvo Fez Parker, Patricia Blair, Albert Salvi, Ed Ames, Rosie Greer Jimmy Dean, Derby Hinton y Veronica Catwright ellos hicieron el complemento perfecto en esta maravillosa serie y ahora conoceremos quienes son los actores de Daniel Bunk que aún viven como te digo siempre relájate, ponte cómodo y comenzamos Robert Logan Jr. nació el 29 de mayo de 1941 es un actor estadounidense que ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión lo recordamos en Daniel Bunk como Jericho Jones este actor maravilloso que estuvo en las primeras temporadas de la serie él en este momento tiene 79 años de edad Roosevelt Rossi Greer nació el 14 de julio de 1932 es un actor, cantante, ministro protestante y ex jugador de fútbol profesional estadounidense lo recordamos en Daniel Bunk como Kate Cooper este personaje que acompañó a Daniel Bunk en las últimas temporadas él en este momento tiene 88 años de edad quiero saber si cuando tú eras pequeño querías ser como a Daniel Bunk yo recuerdo esta serie y yo quería ser Daniel Bunk aunque no lo crean quería partir en dos un árbol pero nunca lo logré entonces esta serie es magnífica así que espero que te esté gustando y sigamos con el video Veronica Catwright nació el 20 de abril de 1949 es una actriz estadounidense de origen inglés que ha trabajado principalmente en el cine y la televisión estadounidense en una carrera que abarca 6 décadas la recordamos en la serie de Daniel Bunk como Gemina Bunk la hija de Daniel que estuvo solamente en las primeras temporadas ella en este momento tiene 71 años de edad Edgar Raymond Jorby Hinton es un actor estadounidense nació el 19 de agosto de 1957 en Santa Mónica California es mejor conocido por interpretar a Israel Bunk en la serie Daniel Bunk en este momento tiene 63 años de edad Edmund Danteurit más conocido como Ed Ains nació el 9 de julio de 1927 es un cantante y actor estadounidense es conocido por interpretar a Mingo en la serie de televisión Daniel Bunk y por su éxito Spock de mediados de finales de la década de 1960 él en este momento tiene 93 años de edad y también es conocido por tener un récord en la televisión ¿quieres saber cuál es ese récord? aquí te lo cuento en la época que encarnaba a Mingo en la serie Daniel Bunk Ed desarrolló cierta habilidad con el lanzamiento del Tomahawk en cierta ocasión fue invitado al show de Johnny Carson programa de TV muy popular en la América de los 70 en un momento de la entrevista Carson le pide a Ains que muestre a los espectadores su destreza con la pequeña hacha le habían dispuesto una plancha de madera vertical con la silueta dibujada de un cowboy un vaquero y que bueno que fue un dibujo Ains se dispuso a lanzar el arma que acertó justo en medio de la entrepierna la silueta con el mango hacia arriba esto despertó una gran carcajada del público cuando Ains se disponía algo avergozado a retirar el Tomahawk de aquel lugar para seguir con la broma Ains sirvió a Carson que probara a él a lo que el presentador se tensió no sería capaz de hacerle más daño del que ya le has hecho tú esta escena sigue apareciendo en todos los especiales que recuerdan la TV de los 70 en Estados Unidos y espero les haya gustado el video no olvides compartirlo y suscribirte para que esta familia retro siga creciendo cada día más ya somos mucho más y seguiremos haciendo mucho más para que la gente sepa que las series retro jamás se van a extinguir recuerda esa es nuestra misión gracias amigos y paz para todos